el gobierno de México seguirá ampliando la cobertura vacunal en la medida en que vayamos teniendo vacunas, pero no nos estorba en absoluto que haya particulares o que haya gobiernos estatales que hagan un esfuerzo en ese sentido, siempre y cuando los esfuerzos contribuyan a una misma visión estratégica, técnica, para lograr el objetivo. Si en un momento dado, como yo comentaba en las conferencias pertinentes de la semana pasada, estos esfuerzos no fueran coordinados, tendríamos un desaprovechamiento de las vacunas porque no se lograría el uso óptimo para una nación que es una nación única y es el Estado mexicano. Entonces, lo que estamos progresando es lograr este mecanismo de coordinación y tenemos varias rutas, una es el propio acuerdo que acabo de hacer referencia, que pone los elementos clave para lograr este esfuerzo coordinado y que este esfuerzo sea que las entidades federativas, sus gobiernos o entidades sociales y privadas, conyuven con la Secretaría de Salud para lograr la política de vacunación. Es decir, esta sería la condición en la que tendrían que participar estas compras privadas.